resulta que me mandaron una carta hace unos días de un famoso sultán egipcio y bueno pues vámonos al tema porque está muy interesante esto, vamos al tema bueno pues ya me acomodé aquí en la silla, creo que ya estoy despertando más porque de verdad estaba medio dormida y bueno pues vamos al tema resulta que hace unos días en mi instagram me llegó una carta del famoso sultán egipcio que yo ya había visto por ahí en algún vídeo de youtube y que por cierto pues creo que no llegué ni a la mitad de la carta y definitivamente esto no es nada en cuanto a cualquier youtuber que la haya sacado es más bien que cuando yo empezaba a leer o hacer la lectura de la carta y todo eso y opinar al respecto pues yo noté algo que de verdad o sea desde un inicio que noté que la carta era más fake que nada o sea y esto vuelvo a repetir no tiene nada que ver con la gente o con las youtubers que han sacado esta carta y que la han mostrado por principio de cuentas fíjense y esto me lo confirmó cuando empezaron a leer la carta lo primero que noté es que está redactada a manera de que me queda claro que no la escribió ningún árabe ya déjense de un egipcio o sea no para mí no está para mí Karina no está escrita por un árabe por qué razón porque los árabes no te van a empezando porque un nombre jamás te va a dar una explicación tan detallada o sea los hombres son muy prácticos te dicen las cosas casi así de pues si pasó esto pero ustedes porque tienen esa un latino si te va a decir bueno pero ustedes tienen la culpa por andar ahí de este pues lo que sea no que andan rogándoles o andan o les andan enviando dinero y bueno pues ustedes aténganse a las consecuencias los hombres son demasiado prácticos si en ese sentido y pues los árabes no son la excepción los varones árabes son muy prácticos o sea van al grano pues si no te dan detalles de eso fue una cosa que me llamó la atención la otra cosa que llamó fuertemente mi atención fue que el lenguaje que usan en la carta es completamente o sea es un lenguaje coloquial netamente latino y sin temor a equivocarme es muy coloquial al estilo mexicano o sea esa carta no la escribió un árabe o sea esa yo lo te eso lo tengo súper claro si alguien quiere creer que le escribió un árabe bueno de alguna manera miren algunas cosas que en un momento dado contiene la carta sí pues hay razón no en lo que en lo que sugieren en que pues no estés dando dinero o este o no estés teniendo relaciones muy fácil en internet o cosas así o sea esas cosas dices hasta cierto punto pues si tienen un poco de razón no en eso pero o sea hay otras cosas que dices tú a veces me dan la impresión como de que estoy leyendo una carta que redactó mi abuelita o sea porque es un pensamiento muy o sea es no puede ser un pensamiento árabe porque para empezar te meterían mucho mucho esta cuestión de la religión es que como les explico hay dos tipos de árabes que en un momento podrían escribir una carta de esta pues de esta naturaleza no un el tipo de árabe que a lo mejor ya está harto de que se hable mal de su país ya está harto de que se hable mal de su de de la gente árabe o eso y créanme que lo menos que va a hacer es preocuparse por si te cuidas o no te cuidas o sea lo único que va a hacer es ir al grano y decir o sea créanme lo que si ahorita salgo y le pregunto a cualquier árabe allá afuera qué piensas de esta situación va a ser muy contundente en eso o sea así de simple porque una vez ya lo hice se lo pregunté al varón a un varón y saben que me contestó me dijo son muy estúpidas o sea eso fue lo que me contestó le digo pero nada más así son muy estúpidas me dice sí son muy estúpidas o sea quién o sea quién en un momento dado quién a quién se le ocurre si estar mandando dinero a alguien que no conoce no es una estupidez y yo pues sí es muy estúpido entonces les digo son muy contundentes y pueden ser un poquito rudos a la hora de darte este tipo de opiniones y créanme lo que un alguien enojado o molesto hubiera sido mucho mucho más pues mucho más rudo digámoslo así y por otra parte si en un momento dado hubiera querido ayudar porque está bien ambigua la carta pero ambigua si es como como te pego y te sobo te pego y te sobo te pego y te sobo y más bien me suena como a pues si no seas sopenca no o sea no andes dando dinero etcétera etcétera este hazlo de esta manera y es como hay es que no sé cómo explicarle créanme que esta ambigüedad de esta carta este lenguaje coloquial tan latino y esta redacción que me da o sea me da mucho que pensar con respecto a que es más bien un para mí es una filosofía más latina más de gente mocha diríamos en mi país no gente que es así como que como que pues como la mujer tiene o tiene que puede andar de esa manera no es correcto y detalles así y así como que lo quisieron llevar a a la situación de lo del de del islam y todo eso y la mujer árabe y no o sea algo muy extraño o sea extrañísimo me mandan esto me lo manda una chica llamada altrirais altrirais o chico no sé ni siquiera sé si es chico chica esa es otra cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando a mí me llegó esto o sea en ese momento que me llegó esto yo confirmé dije no esa carta es más fake que nada en la vida hay ando una mosquita por ahí este esa carta es más fake que nada o sea quién está enviando estas cartas o sea de verdad o sea y con todo respeto altrirais altrirais no sé si se te enviaron es si te enviaron a ti esta carta no sé si la recibiste de la persona que supuestamente es aquí pero de verdad chicas cuando les lleguen este tipo de este este tipo de correos cuando les lleguen este tipo de historias analicen no se queden con él así eso dijo de verdad o sea la ideología a lo mejor de un venezolano con un mexicano no varía tanto si la ideología de un argentino con un peruano a lo mejor no varía tanto cuando cuando se se trata de dar un consejo cuando se trata de hablar de un tema en específico a lo mejor no varía tanto esa ideología no porque somos latinos finalmente pero créanme que de un latino a de la idea o de la ideología de un latino a un asiático a un árabe de verdad es muy 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 diferente o sea hay una diferencia abismal y aquí me dan o sea me da mucho que pensar altrirais me pone aquí hola garina saludos te estamos escribiendo ya que hace poco seguimos tu canal en youtube les agradezco mucho eso y te queríamos compartir una información importante acerca de habibis ya que tú hablas y aconsejas a las chicas a las chicas y mujeres que salen con hombres musulmanes pues no necesariamente que salgan pero pues a lo mejor si que pretendan tener un romance o que tengan un romance en línea y luego me pone aquí ok esto esto me llama mucho la atención le pone aquí es sobre una carta que envió un hombre musulmán de egipto sobre cuáles son las razones por las que ellos ven a las mujeres occidentales como las ven bueno no es necesariamente así eh pero bueno ahí les va la cartita la cartita de bueno la carta creo que ya la conoce no se las voy a leer toda porque hasta flojera verdad de que ya las le ya la leyeron varias entonces dice más o menos así la carta tengo un par de meses viendo tus vídeos y lo que y viendo sus vídeos o tus vídeos es que está raro fíjense primero le habla de le pone así tengo un par de meses viendo tus vídeos y lo que usted cuenta o sea le habla primero de tú y luego le habla de usted está medio raro esto en sus historias es porque usted es misma se lo buscaron esto de ustedes mismas se lo buscaron es como si me lo estuviera diciendo mi abuelita o mi mamá les aseguro que esto en méxico es muy común no que cuando dices es que tú te lo buscaste a lo mejor en otros países de latinoamérica también es común pero habrá países en latinoamérica que muy probablemente o sea se lo buscaron ok que raro no que lo que lo que lo expresen de esa manera una disculpa chicas es que me interrumpieron pero bueno vamos a seguir vamos a continuar dice no hay estaba viendo si había puesto el micrófono no saben distinguir en lo que es la dignidad tienen carencia de autoestima y amor cuando leí esto de tienen carencia de autoestima y amor acá está la cámara es que pensé que está de este lado les digo que dije a ver cómo o sea como que autoestima y amor yo las voy a invitar a que a sus parejas árabes les hagan unas preguntas bien interesantes porque ahí se van a dar cuenta de muchas cosas pregúntenles ustedes como árabes qué piensan de las mujeres que salen a trabajar que muchas veces no les alcanza el tiempo a lo mejor para llegar a hacer la cena que a lo mejor de vez en cuando no vas a tener la ropa limpia porque no llegó a tiempo puede pasar algún en alguna ocasión puede pasar que tengas que ayudarla con tareas con los niños puede ser que en un momento dado pues se descuide un poquito la relación por esta situación a lo mejor a las 11 de la noche o a las 12 de la noche vas llegando porque se te atoraron situaciones en la empresa o tienes una junta y estoy hablando de mujeres profesionales sí porque yo sé no que estar en cuestiones de ventas o en cuestiones o a lo mejor tienes negocios o a lo mejor lo que sea pero muchas veces pues te ves envuelta en que no te alcanza el tiempo para las cosas o tienes que andar corriendo y hay muchos hombres latinos que se prestan para apoyarte para ayudarte y pueden en un momento dado entender esa parte pero vamos a ver qué es lo que piensa tu hombre árabe de eso o sea porque créanme yo ayer lo estaba platicando con mi esposo y le digo me da la impresión de que ustedes tienen la idea de que una buena mujer una buena esposa sí es la que está en casa la que cuida de los niños la que tiene la comida al a tiempo la que atiende aquí me dice sí le digo entonces si la mujer sale a trabajar como en un momento dado pueden ustedes qué es lo que piensan o sea realmente una dices que una mujer puede hacerlo sin ningún problema dice pero la cuestión de la casa no tiene que estar descuidado de ninguna manera o sea eso es trabajo de ellas o sea y para eso porque porque para la mayoría de hombres y árabes sí o egipcios o lo que sea pues la idea de una buena esposa pues es una esposa que cuide de tu casa sí así es ese es el concepto que se tiene de una buena esposa entonces imagínense simplemente esta parte del amor y la autoestima sí para mí tener en un momento dado muchas mujeres cuando tienes amor o autoestima o estás buscando por por ello no es necesariamente que te lo tengas en una pareja sí esto se puede ir hacia muchas cosas no hacia tu familia hacia tus amigos hacia tu trabajo esta parte de la autoestima y el amor que se tiene que trabajar con uno mismo pues abarcan muchas cosas no sólo a la pareja entonces pláticalo pláticalo con tu árabe para que conozcas un poquito más porque esto no créanme lo que esto no es un esto no es una idea de árabes nuestras mujeres no se conforman con tampoco además el hombre es proveedor por otro lado todas las extranjeras aunque no se hayan convertido al islam no saben cuidar su integridad bueno si hasta cierto punto ahí tiene razón he conocido en mi país a mujeres conversas y yo mismo las he puesto a prueba primero platico con ellas después les pregunto sobre el corán y es sorprendente saber lo que han estudiado lo han estudiado mejor que una musulmana poco después les digo que son bellas y que yo soy virgen y que yo no he tocado a ninguna mujer y eso creo que es lo que más le gusta porque ellas mismas me invitan a su departamento esto ya se lo sacaron de la super manga y si lo escribió que les vuelvo a repetir yo estoy casi convencida que esto no lo escribió un árabe o sea está súper estructurado esto súper está como dirigido si más bien a ojo chava o sea a lo mejor tiene una buena intención tampoco estoy diciendo que al tri irais la haya escrito si o que la haya escrito otra youtuber no sé si alguna chica de algún grupito de estos deja vivir y se les ocurrió escribir esta carta y enviarla si como si fuera un hombre árabe porque les prometo que está tan estructurada que es así como que es más de te pego te sobo te pego te sobo o sea y créanmelo que un hombre árabe hubiera hecho dos cosas hubiera sido muy cariñoso si para decirte pues cuídate no hagas esto así no es hubiera sido muy muy rudo si o sea tan es así que les prometo que si les pregunto yo le preguntaba a un varón por ahí en alguna ocasión esta parte no y me decía es que de verdad o sea están ciegas no se dan cuenta de que de que eso es puro juego o sea o sea porque confían tanto a los hombres en tu país les dan dinero y les digo no o sea es lo es lo extraño no que consigan tan fácilmente dinero estos chicos que pretenden de repente en línea tener dinero de las chicas y lo consigan tan fácil bueno lo único que necesitan es un poco de encanto es todo lamentablemente el siguiente él sigue diciendo y aunque no hay no es que está hablando está hablando de que de un sexo explícito o sea de y no porque no lo quiera decir yo aquí digo ni me espante yo de estas cosas porque finalmente pues dices todo mundo en un momento dado tienes una plática con una amiga o con un amigo de esto y pues no está tan no está tan fuerte no pero y créanme que no sea de dónde sacaron que un hombre árabe su seguridad casa oro los sentimientos si ustedes son al revés primero los sentimientos son lujuriosas estos son lujuriosas ay 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 créanme lo que si si un hombre árabe pensara en decirle esto a una mujer les prometo que hubiera sido mucho muy rudo si en decirle eres una lo que sea si no saben respetar el islam por eso para nosotros una mujer conversa no es lo mismo aquí la chava que lo escribió fue así como que le tiró un poquito a las conversas o sea así como que la salpicó así como que como que no no le gustan mucho las conversas pregúntese por qué la mujer es tan fácil porque fue a las primeras que les tiró a las conversas por pregúntense por qué la mujer es tan fácil porque ellas vienen a nuestro país porque no esperan a que nosotros seamos los hombres y vayamos por ello por ellas créanme lo que sexo a que es sexo una que al momento que ustedes vienen nosotros sólo pensamos en dos cosas sexo unas buenas vacaciones y regalos ya fueron tres cosas amigo o amiga que le escribió entonces nosotros somos culpables de que ustedes nosotros no somos culpables de que ustedes se dejen sugerir algunas cosas ustedes no cuidan su dinero lo sueltan con mucha facilidad a veces utilizamos un poco de presión pero el dinero llega abundante lo cual nos garantiza la tranquilidad de un par de meses él sigue diciendo le platicaré mi experiencia yo amaba una mujer de colombia bueno esto ya fácil como que que tenía de sexo con ella virtual y que no sé qué tanto si mal no recuerdo es que les juro que ya hasta hueva me dio esta carta ya después de un rato él continuó contando después de unos meses me escribía una página de citas y conocí mujeres de europa eeuu brasil españolas latinas y todas hacen lo mismo en dos meses las tengo aquí otra vez y la que más me ha tardado sea como si éste coleccionar a mujeres no de miren yo no dudo que en un momento dado haya quien lo que haya quien lo haga no no en alguna parte del mundo yo no lo dudo pero si hay bandas muy especializadas en este tipo de fraudes y no nada más en países árabes hay en todos lados pero y les vuelvo a ver yo no estoy defendiendo a nadie simple y sencillamente y tampoco les estoy leyendo la carta completa porque de verdad aparte que está extensa sí de verdad o sea estoy leyendo una carta que para mí o sea para mí esto no lo escribió un árabe pero de ninguna manera o sea no hay desde de de desen fíjense aquí en sus vídeos diga la verdad se hacen las víctimas pero ellas son culpables de que se le de lo que les pasa dense a respetar esto es tan latino tan mexicano dejen que nosotros seamos hombres y luchemos por ustedes nosotros mismos podemos ir a la siempre ayuda ustedes deben esperar que no nos solucionen la vida no envíen dinero nosotros les vamos a enviar a ustedes si quieren tener éxito en su relación sean pacientes y esperen nosotros haremos haremos todo por ustedes aquí si tiene quien la haya escrito tiene razón porque de verdad si los hombres árabes cuando aman a una mujer asentó por ella el mismo el mismo dice recomendación si tu amado te pide sexo dinero que vengas o ayudes con dinero o visa ese hombre te está utilizando gracias por leerme hasta atento fue al final ya que te pegó con todo y ya que se portó misógeno grosero bueno si quieren leer la carta completa les digo que hay como cuatro chicas o cinco chicas por ahí que la están leyendo y que dicen está aquí al final esta chica que me la mandó o chico me pone esta carta inicialmente se la enviaron al canal de su lema dueñas y también a nayeli rizo y están hablando y advirtiendo de esa carta a sus seguidoras no estamos promocionando los canales es sólo para que sepas de la carta que la carta es real el mensaje es real y así es como la mayoría de musulmanes piensan que las mujeres occidentales debido a las actitudes erróneas de muchas mujeres occidentales están catalán debido a las actitudes erróneas de muchas occidentales están catalogando a todas que todas somos lo mismo y actúan así gracias por tu tiempo de leer por favor aconsejarles a las chicas y mujeres que contactan que no comenten que no cometan estos errores y que convertirse al islam no les garantiza nada y que muchas familias con verse no las aceptan por conversas y todo lo que aquí fue así como que pues invítalas a que no sea no sea no se hagan al islam ustedes creen que yo voy a hacer eso o sea ustedes creen que yo le voy a decir a una persona no te conviertas o conviértete yo te puedo sugerir en un momento dado que te lo pienses independientemente a qué religión te vas a ir no que si es importante que el llamado de tu corazón lo tengas muy dentro de ti que no lo hagas por una persona pero pero de eso a que yo me meta en ahora sí que camisa de once varas créanme lo que no lo voy a hacer bueno al trenes hasta eso fue muy respetuosa me pone cuídate buen día quien haya enviado la carta pues hace es una persona que me queda claro que pues es respetuosa también me queda claro que si la escribió esa persona o la escribió o quien la haya escrito la escribió hasta cierto punto con una buena intención tratando de que las chicas lo entendieran y lo vieran y bla 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 pero lo que sí tengo muy claro es que un árabe no la escribió o sea eso de verdad me queda claro que no la escribió el lenguaje es completamente coloquial digno de cualquier país latinoamericano y es el pensamiento de cualquier país latinoamericano o sea tú puedes leer la carta sí y en un momento dado saques los aspectos más como que que te llamen más la atención sí y estructura preguntas que en un momento dado te lleguen a tu mente y platícalas con tu pareja sí no le digas oye llegó una carta de un tal sultán y bla no 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 o sea por ejemplo esta cuestión de la autoestima y el amor pregúntales con respecto a la autoestima y el amor qué es la dignidad para la mujer o qué o una mujer digna para él que representa sí o qué es o qué concepto tiene de una mujer con dignidad sí qué concepto vamos precisamente eso pregúntale de conceptos sí de lo que vayas encontrando aquí oye cuál es tu concepto de las mujeres que tienen sexo fuera el matrimonio o sea oye y cuál es tu concepto acerca de o sea pregúntale todo eso y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas o sea de verdad ahí te vas a dar cuenta que esta carta o sea no más no si es muy importante al trianís que tengas en cuenta sí que a lo mejor yo no estoy diciendo que tú la hayas escrito a lo mejor te llegó a ti sí y a lo mejor le llegó a otras youtubers no sé quién es que para mí la escribió o la estructuró algún grupo de estos de javibis sí y esto es lo que está entregando porque esto es muy de esos grupos o sea de verdad se los prometo es un pensamiento yo no vuelvo a repetir no creo que haya sido con buena con mala intención sí creo que lleva una buena intención pero chavas que hayan hecho esta carta de verdad hay otras maneras de llegarle a la gente hay otras hay otras formas de llegarle a la gente sí fíjense que los árabes tienen algo bien curioso saben del pensamiento occidental sí sí es muy le van a dar una respuesta muy diferente a una mujer árabe oye tú qué piensas de las occidentales con ellas se van a descocer y les van a decir lo que es pero si tú como occidental le preguntas a un árabe algo así te va a decir muy seguramente lo que quieras escuchar por eso te digo que la estructura es si le vas a preguntar de conceptos a tu a tu árabe es estructura las preguntas si a manera de que sean muy generales si no hacia tu relación oye tú qué piensas de las mujeres que bla 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 agárrate lo de súper buenas que así como que esté muy abierto y pregúntale si y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas y por principio de cuentas te vas a dar cuenta que esta carta no le escribió un árabe porque de verdad me queda claro que no el lenguaje coloquial latino está latente en toda esta carta está latente todo el pensamiento de si la la esta parte de pues muy latina de de pegarte y sobarte pegarte y sobarte para que de alguna manera lo entiendas vuelvo a repetir no sé quién escribió la carta pero bueno tengan mucho cuidado este tipo de información darla en países árabes al trianís es muy delicado muy delicado te puede costar mucho créemelo entonces yo veo muchas chicas que muchas veces dicen no es que las que están casadas con árabes y que viven en países árabes nunca dicen la verdad no es que no te quieran decir la verdad es que muchas veces no te pueden decir todo el concepto no te podemos decir todo el panorama o el concepto sí porque se puede malinterpretar y se puede malinterpretar al grado de que te puede costar un problema serio en ese país entonces de verdad chicas tengan mucho cuidado con el con cómo difunden la información porque si tú al trianis o quien haya escrito esta carta está en un país latino pues qué padre que esté allá no pero le entregas esto a una chica en un país árabe para que lo lea y créeme lo que la mayoría no lo va a hacer o al menos no lo va a hacer en el sin en el sentido de que se puede meter en un problema de verdad se los prometo que nos podemos meter en un problema estoy tratando de ser lo más franca contigo contigo el suscriptor invitado que me estás escuchando estoy tratando de ser lo más sincera y lo más franca porque de verdad la carta o lo o todo el contexto de la carta está es delicado dar esa información aquí yo que te recomendaría o que les recomendaría a la mayoría de ustedes de verdad chicas elijan su la información que creen o que no creen en internet no se crean todo lean lean acerca de lean artículos que sepan en un momento dado que les van a dar un concepto un poquito más claro de lo que es el pensamiento árabe hay grupos que son muy interesantes muchos están en inglés si hay un grupo buenísimo que es expat woman in cairo me gusta mucho ese grupo porque pues hay de todo hay chicas perdón hay chicas casadas con árabes y hay chicas que no están casadas con árabes ese es en facebook y es pero muchas de ellas pues platican abiertamente lo que piensan en un momento dado y créanme que la mayoría coincide coinciden en las cosas o sea coinciden en cómo perciban al hombre árabe cómo perciben a la mujer árabe cómo perciben la vida en países árabes de verdad o sea hay mucho de eso y eso les puede abrir un poquito más el panorama sí de ese tipo de cuestiones artículos muy interesantes que pueden llegar a encontrar y sobre todo pues vivir la experiencia de venir a estos países muchas de ustedes tienen la idea de que bueno pues si algún día conoceré al habibi que te va a esperar 20 años a conocer a tu habibi o sea de verdad ponte un tiempo vente al país árabe en un año o seis meses cuanto antes vive la experiencia y ve que te conviene y que no te conviene ven con cabeza fría si que te conviene que no te conviene si esto realmente es para ti si no es para ti hay tantos temas tantos temas que tienen ustedes que analizar que ver pero no se vayan a esto ni por ni por muy bueno que sea ni por muy malo que sea no se vayan a este tipo de información no se la compren completita si denle el beneficio de la duda porque puede ser que las cosas sean mucho más complejas que esto o puede ser que sean más sencillas porque también depende de cómo sea tu pareja no si entonces este es lo que yo les puedo decir chicas en esta mañana porque aparte creo que ya estoy despertando pero bueno les mando un beso un abrazo al trianis gracias por la carta y tengan mucho cuidado con este tipo de información o sea entiendo que pudo ser a lo mejor muy buena en muy buena onda pero hay que hay que creo que hay maneras diferentes de llegar a la gente para que pueda llegar a entender este tipo de cosas y bueno pues chicas no no se compren estas cosas no se compren estas ideas completas ni para bien ni para mal o sea realmente necesitan vivir la experiencia realmente necesitan saber ustedes de primera mano cómo está el asunto aquí y sobre todo las que ya están muy determinadas a vivir en país árabe a llevarse a un árabe a su país o a ver cómo está la situación de su relación esto está muy 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 complejo no creo en tu carta señor sultán egipcio o quien seas no creo en tu carta porque simplemente es muy importante que conozcan los preceptos tal cual los tiene un árabe ojalá pudieran en un momento dado voy a verlo con una amiga la posibilidad de hablar con hombres árabes directamente y que contesten este tipo de situaciones pero créanme lo que van a ser muy cariñosos casi se los puedo asegurar y quien no sea cariñoso lo haría de manera anónima pero si sería muy rudo entonces pues nos vemos en el siguiente vídeo espero que pues no haber herido susceptibilidades pero lamento decirles yo no creo en esta carta y pues nos vemos al próximo vídeo las quiero mucho cuídense mucho un beso y pues vamos a darle porque ya comenzó el día bye bye